El tiro de esquina al Chirona Romero. ¡Gol! ¡Gol de Racing! Finalmente creo que fue Diego Mengui. ¡Qué barullo había en el área! ¡Gana la Academia! Estamos en 33 minutos del segundo tiempo. ¡1 a 0, Diego Mengui! ¡Pereira! ¡Bengui! ¡Viene levantar el pibio Matías Sánchez! ¡Y le fue la patita con Ferreira! ¡Bueno, bueno! ¡Está Luna ahí metido! ¡Ay roja para Ferreira! ¡Porque reaccionó mal! ¡Ya se termina el partido! ¡Va el Chaco Torre! ¡Lucha con Mateo! ¡Ay lateral para San Lorenzo! ¡Va a pitar Ángel Sánchez en su último partido! ¡Va a ganar la Academia! ¡Señoras y señores! ¡Ha ganado Racing! ¡Primer partido en el campeonato! ¡Se festeja como si fuera un título! ¡Como si fuera un campeonato! ¡Y no es para menos! ¡En la décimo segunda fecha Racing logra el primer triunfo en este campeonato! ¡Con gol de Benga en los 33 minutos! ¡Le ganó a San Lorenzo en el Clásico! ¡1 a 0! ¡Expulsado! ¡Osmart Ferreira! ¡En San Lorenzo de Almagro! ¡Un partido que para mí no tuvo final! ¡Lo expulsó Saja! ¡Lo expulsó Saja! ¡Ángel Sánchez! ¡Por insulto! ¡Después del partido! ¿Qué pasó con Saja sobre el final? ¡Y me insultó! ¡Y bueno! ¡Porque Botinelli me viene a saludar correctamente! ¡Un chico muy correcto! Y él insulta porque dice ¿Para qué lo vas a saludar? Y me manda lo de mi madre Pero bueno Supongo que será calentura por haber perdido un partido Y que tendrá que aprender a que esto es así El fútbol es así